¡Suscríbete al canal! Bien de lo que es este gimnasio, espero no perder ningún Pokémon, espero no failear como ahorita, como el que estoy hablando, pero esperemos que todo salga de la mejor manera. Quiero comentar algo antes de iniciar lo que es este juego, mis hermanos, porque tuve que levelear un poco a mis Pokémon, recuerdan que la vez pasada se quedaron a nivel 22, por ahí algo así, y me dijeron que el Pokémon más fuerte de este líder de gimnasio está a nivel 28. Por lo tanto, lo más que pude hacer para levelear a mis Pokémon fue a nivel 25. La verdad es que es una labor titánica, hermanos, pero de verdad titánica poder levelear a un Pokémon en este juego. Salen Pokémon con unos niveles tan bajos que ya como cuesta subir de nivel, pero bueno, a ver, hermanos. Vamos a hacer lo siguiente, obviamente todo el equipo está a nivel 25 y algunos Pokémon aprendieron ataques nuevos, ¡Claro que sí, señor! Y pues vamos a ver, el primero, Rivali, el ataque que aprendió se llama Disparo Espejo. Tipo Acero puede servir contra las hadas, pero tiene 85 de precisión, aunque tiene 65 de potencia. Entonces, no está tan mal tomando en cuenta que el aire afilado está a 60 y tiene 95% de precisión. Entonces, no está tan mal dentro de lo que cabe, pero pues pudiéramos tener mejores ataques, ¿no? Ahora, posteriormente, hermanos, Gaonela acaba de aprender Magnitud. Así como lo están escuchando, aprendió Magnitud tipo Tierra. Recuerden que este depende mucho, es este, mucho, mucho, mucho al azar el nivel de la Magnitud. Pero, pues es un ataque bastante bueno, pero también tiene lo que es este, es de tipo físico. Y el problema con Gaonela es que no tiene tanto ataque físico, compañeros. Inclusive, la naturaleza, pues no es favorable, pero, pues ni modo, ¿vale? Así lo estamos haciendo. Ahora, quiero de verdad que me digan ustedes, por favor, se los pido encarecidamente, que me digan en dónde hay un bendito olvidamovimientos, porque quiero quitarles Golpe Roca. No me dejan poner movimientos que yo quiero por bendita Golpe Roca. Entonces, si no tuviera Golpe Roca, ahorita tendría Ascuas, Rueda Fuego, Magnitud y Bofetón Lodo. Pero, está Golpe Roca, así que no se puede. En fin, vamos con el siguiente, compañeros. Tenemos a Kroki. Kroki no aprendió absolutamente nada. Y después tenemos a Efraín, que tampoco aprendió absolutamente nada. Y Patricio sí que aprendió un ataque nuevo. Le quitamos lo que es placaje y le puse Golpe Cuerpo. Este ataque es bastante importante, compañeros, porque ahora podemos paralizar. Además de que tiene 85 de potencia, lo cual podría ser el ataque hasta ahorita más poderoso de este bendito Patricio. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo aquí y vamos a ponerlo como ataque principal. Después Colmillo Veneno, después Gat Venenoso y al último Lenguetazo, ¿vale? Así van a quedar, compañeros, los ataques de Patricio. Y por último, tenemos a Zerfan. Hermanos, Zerfan también acaba de aprender un ataque nuevo que se llama Buena Baza. Y este duplica la potencia, si no mal recuerdo, si le pegan primero. Si el lanzador ya ha sufrido daño del mismo turno, la fuerza del ataque se duplica. ¿Por qué es importante Buena Baza? Pues porque tiene 60 de potencia y además nos da un poquito de cobertura contra Pokémon de tipo psíquico, ¿vale? Recuerden que es súper eficaz. Entonces, tanto es súper eficaz el psíquico contra Zerfan, como también es súper eficaz la Buena Baza de Zerfan contra los Pokémon psíquicos. Entonces, puede ser interesante, pero hermanos, también a este necesito quitarle golpe roca. De verdad, ya no quiero tener esta bendita MO, pero no se la puedo quitar. Entonces, si alguien sabe dónde está el quitamovimientos, por favor, díganmelo porque lo estamos ocupando de una manera, pues, urgente. Y pues sí, hermanos, así está. Voy a hacer las últimas modificaciones porque me di cuenta ahorita que a este Zerfan le puse la campana porque recuerden, compañeros, que necesito que evolucione ya. Pero, obviamente, evoluciona a través de lo que es la felicidad o amistad o algo así. Por eso le puse la campana a nivel. Entonces, vamos a ponerle su cinturón negro, ¿sí? Para que se vea muy potente. Después, a Patricio vamos a darle también lo que es la flecha venenosa para que tenga un poquito más de potencia con lo que es el polmillo veneno. Y, pues, creo que ya nada más. Entonces, ok, a Gaunela vamos a darle, compañeros, una valla. Ahora sí, me acuerdo que me dijo este Jesús que le manda un correo de saludón que les pusiera vallas si no tienen equipos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a darle una valla si vuela. Una valla sidra. O sea, sí, sí, ¿por qué no? Venga, le damos una valla sidra a Gaunela y también a Efren. A Efren vamos a darle una valla sidra, ¿por qué no? ¿Vale? Ándale, calajolera. Vamos con valla sidra. Última valla sidra solamente. Tenía dos, pues, ni modo. Y a Croqui, pues, yo creo que de momento lo único que le puedo dar es tal vez una valla aranja a lo mucho. Valla si vuela podría ser también si lo queman, pero, pues, bueno. Vamos a ponerle valla aranja, ¿vale? Así, perfecto. Ahora sí, hermanos, estamos casi todos preparados para lo que es el siguiente gimnasio. Recuerden que nos dijeron por ahí que el líder trae Pokémon de tipo agua. Y, pues, vamos a iniciar lo que es todo esto con... ¿Qué les parece, compatricio, para ir intimidando? Pues, más, vámonos hasta con Croqui. Vámonos con Croqui para ir intimidando. Y, pues, que sea lo que tenga que ser. Eh... Eh, compatricio. Sí, sí, porque podemos envenenar y está intimidado. Así que, hermanitos, todo preparado. ¿Están listos? Yo también. ¡Vámonos! ¡Vámonos para lo que es el tercer gimnasio de Ciudad y Ciudad Tandor! O de esta región de Tandor. Y vamos a ver si la podemos hacer gacha. Eh... ¿Y luego? Ok, ya aquí. No está el tipo de la entrada, ¿ya vieron? Pues, ahora, mis hermanitos, primera batalla. ¡Prepárate para los problemas! Digo, vamos a luchar. Ok, guiño, guiño del equipo Rocketep. Vengamos a pelear contra el nadador Adam, que me desofía, y viene un cocarán. ¡Viene el bendito coco! ¡No, no, no! El coco, no, el coco, no. Y, ¿saben qué? Para este coco vamos a sacar mejor a... A Rivali. ¡Chao! Baulos con Rivali. Recuerden que el cocarán trae ataques de tierra, pero con Rivali somos inmunes. Pude haber sacado a Kroki, sí, pero prefiero mejor ir ya directamente para matar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerle aire afilado a ese cocarán. A ver si puede quedar debilitado, que es nivel 24, por cierto. O sea, porque no quiere la cosa, es nivel 24. Rivali sigue empoderado. Este mete críticos, pero a diestra y siniestra. Y la verdad es que ni siquiera... Este, o sea, no me quejo, de verdad. O sea, viene Follerog. Vale, viene la rana envenenada. Vamos a sacar a Kroki. Vale. Vamos con Kroki. Porque primero quiero Intimidad. Vale. Ay, tiene cuerpo puro, no lo puede envenenar. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos directamente a los golpes de unos con Furia Dragón para bajarle los 40 PS. Más de la mitad todavía, perfecto. ¿Me vas a envenenar? Sí, obviamente. Obviamente me va a envenenar, ¿verdad? Perfecto. A ver, vámonos de vuelta. Furia Dragón va a caer debilitado. Ese Follerog. Vale. Perfectísimo. El problema es que Kroki está envenenado, hermanos. Vale, le ganamos a Adam. ¿Va? Y saben qué... No puede ir con Pokémon envenenados porque recuerden que aquí el veneno le va quitando vida turno tras turno. Bueno, paso, cada paso que damos le va quitando vida el veneno. Entonces, si estuviera envenenado, digo, si estuviera paralizado, si estuviera quemado, no hay tanto problema. Así lo dejo, pero envenenado, no. ¿Vale? Envenenado no. Es... Creo que con lo único que sí me haría forzosamente salir a curar. Pero de algún otro estado yo creo que no... No me saldría. Venga. Vámonos rápido, compañeros, porque tenemos que continuar. Hoy tenemos que hacer este gimnasio. Tenemos que ver si podemos salir con todo el equipo. Vale, con Patricio está bien. Venga, ahora es con la segunda batalla. Te miras como el Titanic. Ahora es. Siguiente batallita. Vamos a pelear contra el marinero Tobi. Y otro cocarán. ¿Por qué todos traen los mismos Pokémon? A ver, intimidamos. Tenemos que volver a hacer el cambio. Este es un verdadero Dejabu. ¿Vale? Esto es un verdadero Dejabu, hermanos. Vale. Pues lo que les decía. Dejabu completo. Hizo el mismo ataque. Nosotros también. Súper eficaz. Cae debilitado el cocarán. Creo que lo único que no fue igual fue que... Este... Que no fue crítico. Viene Braille. No sé que sea Braille. Pero vamos a hacer un cambio. Y vamos con Kroki. ¿Vale? Venga. No sé que sea Braille. Oh, vale. Es el queso de Monster Hunter, mis hermanos. Es el vendeto... El vendeto que es... Bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a pelear ya que tenemos a Kroki. Vamos con... Furia Dragón también. Pues sí. Vamos a estar spameando Furia Dragón hasta que ya no sea útil. Miren. Aquí prácticamente se quedó con la mitad de vida. Entonces. Vamos a ocupar Mordisco. ¿Vale? Es súper eficaz. Claro que sí. Es de tipo. Psíquico ese Pokémon. Vale. Debilitado. Viene otro cocarán. Vamos a hacer un cambio. Y vámonos directamente con Rivaly. ¿Vale? Ya no voy a sacar ahorita Patricio. Vámonos con Rivaly. Directísimo. Para el cocarán. ¿Vale? Nivel 25. Aire afilado. A ver si lo podemos desreventar. Porque este tiene más nivel. Pues ya ven. Era lo que les decía. Martillazo. Neta. Trae martillazo. O sea. Trae el ataque del bendito... Este... De Krabby. Y de Kingler. Martillazo. Ay, 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 ay. Vale. Le ganamos a Toby. Me dejó... Me dejó de a 6. Martillazo, compañeros. Trae Pokémon de Krabby Kingler. Vale, vamos con la siguiente batalla. Oh. ¿Tienes algún tipo de agua? Este, sí. Tenemos a... Croqui. A ver, vamos a pelear contra Mónica ahora. Que viene con un Folerog. Y nosotros vamos con Patricio. Vale. A ver. ¿Tiene cuerpo puro? No. Ahora sí le bajamos lo que es la... El ataque. Vamos con golpe de puerco. Vale. A ver si lo podemos paralizar. A ver cuánto daño le hacemos a Folerog. Ahí está. Está paralizado. Perfecto. Destructor. Que no le tiene que hacer prácticamente nada. Recuerden que Patricio es uno de los Pokémon con más defensa que tenemos en el equipo. Entonces. La verdad es que no me preocupa tanto. Quitan a Folerog. Viene es... Espone. Esponer. Esponare. Vamos con... Colmillo Veneno. Es que este es bicho. Tal vez bicho agua. A ver, vamos a envenenarlo. Primero. Pistola agua. No tiene tanta defensa especial. Eso sí. Pero ahí está, mire. Está envenenado el Esponare. Ya no lo puedo paralizar. También eso es un hecho. Ahora. Vamos a hacer un cambio. Porque va a seguir con pistola de aguas. Vámonos con Croki. La verdad es que aquí Croki y Patricio. O sea. Es como que una dupla. Es como Batman y Robin. De verdad. Vale. Danza lluvia. El Veneno sigue haciendo estragos. Vale. Si somos más rápidos nosotros. Podemos hacerle mordisco y retrocederlo. Si es que tenemos la suerte. A ver. Perfectísimo. Ahí está. Retrocedido el Esponare. No cae debilitado. Pero ahora sí. Va a caer debilitado con el siguiente mordisco. Así que. Ven lo que les digo. Es como Batman y Robin, mis hermanitos. Ahora sí. Se armó la gorda. Pues venga. Viene Follerog. Otro Follerog. Quiero cambiar. Sí. Vamos con Patricio. Tal vez este Follerog tenga cuerpo puro. Tal vez. Ok. No tiene. Ah. Pues es el mismo. Ay paisano. Perdón. Vámonos con un golpe de puerco. Tendría que haber debilitado el Follerog. Ahí está perfectísimo. Vientos. Vientos carnal. Vale. Patricio llega a nivel 26. Lo cual nos viene súper genial. Y viene Brydip. Para Brydip vamos a hacer un cambio. Recuerden que es psíquico. Bueno. Vamos con Croky. Es que iba a sacar Efraín. Pero. Recuerden que está la lluvia. Y la lluvia potencia los ataques de tipo A. Entonces. Es donde me cuesta un poquito de trabajo. Por eso preferí mejor sacar a Croky. Hacerle mordisco. Se aumenta la defensa especial. Bueno. Ya ven. Estuvo bien. Le bajamos mucho más de la mitad. Para la lluvia. Vamos con mordisco. Ahora somos más rápido. Supongo yo tenía al lado rápido el Brydip. Y cae debilitado. Así que perfectísimo. Venga. Ya le ganamos a Mónica. Muy bien. Perfectísimo. Vámonos con la siguiente batalla compadres. Y a ver qué es lo que pasa. Eres un entrenador inferior. Uy. Perdón. Manita. Uy. Perdón Rosa. Te pisé. Vamos a pelear contra la bella Claire. Que viene con un hombre. No hombre. Vale. Tenemos a Patricio. Intimidamos al hombre. Saben que aquí. ¿Cuál es lo más triste de todo? Lo más triste de todo. Es que nos va a meter un cachetadón. De verdad. Nos va a meter un cachetadón el hombre. Se los. De verdad. Ya lo estoy viendo. A ver. Cás venenoso. ¿Qué les dije? Ahí está el cachetadón. Claro. Era obvio. ¿Vale? Gas venenoso. Digo. Este cachetadón ya estaba presupuestado. ¿Para qué le hacemos al cuento? Ya sabíamos que no le iba a meter. El cachetadón. Porque si no luego piensan mal. Y no, 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 no. Aquí no queremos dudas. ¿Vale? Vámonos con golpe de puerco. ¿Vale? Pon para el hombre. A ver cuánto le bajamos. Pues, uff. Menos de lo que pensé. Me bajan la velocidad. Y saben qué. Necesito cambiar, compañeros. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar yo creo que a... A Efraín. ¿Vale? Creo que el hombre está bien para Efraín. Creo que sí. Venga. Rayo burbuja. Efraín lo debe de aguantar. Más o menos, ¿eh? Más o menos, más o menos. Vamos de vuelta con Chispa. Ahora somos más rápidos. Debe de caer debilitado el hombre. Se quedó un PS. ¡Nueve PS, hermanos! La valla Cidra se activa. Nueve PS me dejó el hombre. ¡Ay, la cosa! Vale, viene Foley Rojo. ¿Por qué siempre traen estas benditas ranas? ¡Híjole! Vamos con Croqui porque Patricio ya no puede. Después de esta batalla, hermanos, tenemos que ir a curar. Tenemos que ir a curar. Ya el equipo ya está demasiado tocado. Este ahora tiene cuerpo puro. Pero lo que vamos a hacer, ya saben. De inicio vamos con Furia Dragón. Sí, sí, sí. Somos más rápidos. Venga, más de la mitad. Perfectísimo. Me hizo polución, ¿verdad? Ok, desaparecen los del hidrochorro. Vámonos con Furia Dragón. Tendría que caer debilitado el folero. Ahí está perfectísimo. Adiós a la rana venenosa. Llega Croqui a nivel 26, hermanos. Y quiere aprender malicioso. ¿Cómo malicioso? ¿Cómo malicioso? Podría ser una buena opción en vez de poder oculto. Pues bueno, ¿por qué no? Le quitamos poder oculto. De todas formas, lo tenemos en MT. Y le ganamos a la bella Claire, ¿vale? Ahora sí, compadres. Vámonos rápidamente para curar al equipo. Porque ya tenemos, ahora sí, prácticamente a todo el equipo tocadísimo. Entonces, bueno, no nos tardamos ni tres horas en ir al centro Pokémon, ¿vale? Venga, volvemos a salir. Estamos en Miraplaya. Y pues bueno. Hermanitos. La verdad es que el gimnasio no se me está haciendo tan complicado. De verdad, tan complicado. Pero, pues bueno. En lo que estamos en todo esto, quiero mandarle un cordial saludo para Efraín Hernández. Saludo también para Jesús Martínez. Saludo para Serfansuri. Saludo también para, este, Yugo. Silverwolf. Saluditos, mis hermanos, para los que estuvieron en el estreno el día de ayer. Y también para los que dejaron comentario en el video. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad, ¿qué sería sin ustedes, hermanos? No sé qué haría sin ustedes. Eh, con Patricio. Pues sí. Venga. Seguimos con la misma temática. Vámonos con la siguiente batalla. Bien, comería un poco de Magikarp Frito después de ganar este combate. Venga. No sé a qué sepan los Magikarp, pero según la serie nos dijo, que no son buenos Pokémon para comer. Entonces, vale. Intimidamos al Kokarán. Y miren, estaba a punto de salir con Rivali y dije que no. ¿Se dieron cuenta? Pues ni modo. Vámonos con Rivali. Estas batallas siempre van a ser de Yabu. Va a ir con Bucla Arena. Pues no. Me equivoqué. Me equivoqué. Y esto es muy, pero que muy peligroso, hermanos. Muy, muy, muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque se acaba de subir el ataque. Vamos con Kroki. Kroki puede aguantar bien un martillazo. Y aparte lo puede volver a intimidar, ¿vale? Oye. ¿Intimidado el Kokarán? Ah, ¿qué? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Pues es que era más que obvio. Era más que obvio, compañeros. Vamos con el mordisco. Si no, aquí hay que jugar con cabeza. O sea. Vale. Retrocede el Kokarán. Vamos a hacerle Furia a Dragón para bajarle 40 veces. ¿Vale? Pam, pam, pam. Perfecto. Así vuelve a meter maldición. Ok. No hay problema. Porque se baja la velocidad. Sí se sube el ataque y la defensa. Pero yo creo que ya no nos aguantaría otro mordisco. ¿Va? Si lo pudiéramos... Les iba a decir, si quisiéramos jugar a la segura, pues nos íbamos con Furia a Dragón. Pero miren, si aguantó el Kokarán. Lo aguantó de una manera tan brutal. Entonces, ahora sí, vámonos a la segura. Furia a Dragón. Adiós a Kokarán. Vale. Perfectísimo. Vale. Todos ganan experiencia y viene un Brailip. Híjole, qué triste, qué triste cosa. Ay, carajo. Vamos con Efraín. ¿Vale? Pude haberme quedado con Croqui. Pero también quiero que Efraín gane un poco de experiencia. Vámonos con Chispa. A ver cuánto le puedo bajar al bendito Kessie de Monster Hunter. Más de la mitad. Perfecto. Hidropulso. Mientras no me confunda. Madre santa, baja muchísimo. Igual le aguantamos otro. Vámonos con Chispa. Tendría que haber debilitado el Kessie. Ahí está perfectísimo. Ahí está perfectísimo. Venga. ¿Otro Pokémon trae más o ya no? Sí. Tubehound. Ay, es el bendito tiburoncito. En buena hora tiré frente. Si quiero hacer un cambio. Vamos con Patricio. Yo creo que Gaunela, hermanos. En este gimnasio no va a poder salir. Anda cruda. Anda cruda Gaunela. Mira, por más increíble que ustedes lo quieran ver. Anda crudeli, hermanos. Se fue de farra el día de ayer. Y anda, pero crudísima. No puede pelear. O sea, le duele la cabeza. Trae cuerpo cortado. O sea, no. No puede. Vale. Tubeham está débil. Digo, está paralizado. Yo le voy a seguir metiendo golpe de puerco. Vale. Tiene a Quaget. Tenemos buena defensa. Vale. Le bajamos un poquito más. A ver si queda paralizado en alguno. Que yo creo que no va a quedar paralizado en ninguno, eh. Golpe de puerco contra a Quaget. ¿No se quedó paralizado? Dijo que no. Perfecto. Tubehound cae debilizado. Perfectísimo. Y le ganamos al pescador Griffin, ¿vale? Es el de Padre de Familia. Peter Griffin. A ver. Tenemos Efren casi con media vida. Kroki más o menos. Yo creo que dejamos a Patricia ahorita. Y vamos con Kroki de primer Pokémon. Y pues vamos sacando ahí a como vaya andando. A ver. Ahora es continuar. Oh, no, señor justicia. Hermanitos, se viene la batalla contra el líder de gimnasio. Entonces, vamos a curar. Eh. Sí, señor. Vamos a curar rápido, compañeras. Además, porque se viene la batalla contra la tercer líder de la región de Tandor. Vamos hasta ahorita bien. De verdad, vamos súper bien. Me preocupa bastante el Pokémon que tiene nivel 28. ¿Cómo no? Me preocupa sobremanera. Pero también quiero comentar que estoy relativamente tranquilo porque tengo a Patricio y tengo a Kroki. Entonces, podemos entrar con Patricio para intimidar y posteriormente podemos entrar con Kroki para volver a intimidar y como para rematar. Entonces, creo que tenemos con qué hacer este gimnasio bien. Espero no salga nada mal porque ya saben que luego a la mera hora pasan cosas inesperadas como críticos y cosillas por el estilo que bueno. Nos dejan sin Pokémon. Ok, inclusive por aquí podríamos entrar, ¿verdad? Y ahí hay otra batalla. Bueno, nos lo hacemos, ¿por qué no? ¡Claro! Voy a tener que ir a curar otra vez, ya sé, ya sé, ya sé. No me digan. Vale, vamos a pelear contra Florencia que va con un Tumhouse. Vale, intimidamos con Kroki. Vale, ahora. Vamos a hacer un cambio. Vamos con Efren. Lo más seguro es que hago a Kroki. Ok. Mordisco. Efren tiene buena defensa. Vamos con Chispa. Ahora sí va con Aquajet. Vale, a ver si lo podemos reventar o mínimo que le quede poco. No le estoy haciendo daño. Ahí está, está paralizado el Tumhouse. ¡Claro que sí! Vamos con Chispa. ¿Se ve por qué no? Vale, queda paralizado. Perfecto, no me hace Aquajet. Perfectísimo. Le bajamos un poquito más. Y está yo creo que a uno de ataque rápido. A ver. Pomp. Listo. Tumhouse cae debilitado. Perfecto. Trae otro Pokémon. Otro Cocarán. Bueno. Pues ya no la sabemos, ¿no? Ya no la sabritas. Vámonos con Kroki. No. No, sí, 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 sí. Sí, porque ese martillazo, ese martillazo, hermanos, pega bastante duro. Pega como patada de Trinitario, mis hermanos. Claro que sí, durísimo. Durísimo que pegue el Cocarán. Y si no... A ver... Y ver, a ver, a ver... Voy con Mordisco. Sí, ¿por qué no? Vámonos con Mordisco. A ver si lo podemos retroceder. Perfecto, retrocedido. Vamos a intentar una segunda. Un segundo retroceso, por favor, Kroki. No, ya no. Vale, martillazo. Yo sigo insistiendo que es el ataque de Krabby, ¿eh? Martillazo es ataque de Krabby y de Kingler. Entonces... Yo sé que a Serfan le va a gustar mucho este Pokémon. Porque cómo... Cómo le gusta y cómo le fascina el bendito Krabby y... Y más Kingler. Es como que le ponen uno enfrente y ya... Quiere tener croquisitos o... O cómo se dice... Crabicitos con él. Entonces, pues no. Imagínense. Venga. Vamos rápido, compañeros. Curamos al equipo y ya nos metemos contra el líder. No pueden decir que no hicimos todas las batallas contra los achichitos, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. No pueden decir que no las hicimos todas las batallas. Entonces, pues venga. Vámonos para allá. Ya mandamos saluditos porque me estaban diciendo que no he mandado saludos. Pero también, bueno, también le quiero mandar saludos a Kroki. Porque generalmente Kroki comenta en los videos. Ahorita supongo yo debe de estar en escuela o en trabajo o algo así. Entonces, de todas formas, Kroki. Un cordial saludo, mi hermano. Venga. Vámonos. Vámonos por aquí. Vámonos por allá. Hermano, se viene la batalla contra el líder de gimnasio. O contra la líder, más bien. Entonces. ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Con Kroki? ¿O con Patricio? Yo creo que podríamos entrar con Patricio. Y de aquí vamos viendo a ver cómo se va dando todo. Venga. A uno de mis hermanitos. ¿Están listos? Vámonos. Iniciamos el tercer gimnasio. Tercer gimnasio de Tandor. Vámonos para allá. Andaré. Hey. ¿Le estás pasando bien? Soy Kari. Líder de gimnasio de Ciudad Mira Playa. Y debe ser bastante obvio que uso Pokémon de playa. Déjame contarte un poco sobre mí. Cuando era niña, pensé que sería una buena idea ir a nadar cuando no hubiesen salvavidas. Y de repente, una ola gigante casi me manda al fondo del océano. Pensé que iba a ahogarme. En ese momento, sentí que algo que estaba debajo de mí era un Braynoar. Y me llevó hasta la orilla, sana y salva. Desde ese momento, decidí ser entrenador a Pokémon y salva vidas. Mis Pokémon han salvado un sinnúmero de vidas. Son muy fuertes. Pero ya basta de charlar a combatir. Pues, hare. Hermanitos aficionados que viven la intensidad de Pokémon. De Pokémon a Pokémon. De Pokémon a Pokéball. Vamos a apelar contra el líder Kali que nos desafía. Y viene de inicio un Doomhawk. Doomhawk. Perfecto. Intimidamos con Patricio. Y pues ya se las abritas, compañeros. Ya se las abritas. Vámonos con Kroki. Claro que sí. Vale. Doble. Tenía. Tiene persecución. Ja, ja. Órale. Órale, manito. Ya sacaste boleto. Va. Vamos a empezar con... No, 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 no quiero, todavía no quiero utilizar a Kroki, ¿saben? Todavía no lo quiero utilizar. Patricio tiene buena defensa. Muy buena defensa, entonces. Vámonos con Patricio. Vuelve a intimidar a ese bendito... A ese dientón. Vamos con golpe de puerco. O primero, gas venenoso. A ver, gas venenoso primero. Fallamos el gas venenoso. Persecución. Ay, no lo falles, Patricio. Vale, perfecto. Envenenado a Doomhawk. Rompequeizo. ¿Qué hizo? No vi, ¿qué hizo? Rompe roca. No sé qué hizo. No saben qué. Voy a hacer un cambio de una vez, ¿por qué? No, 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 no. Prefiero mejor, desde ahorita, hacer el cambio, porque si me pega otro ya no aguanto un persecución. ¿Va? Así. Vamos a jugar con estrategia. Tercera intimidación de Doomhawk. ¿Rompe qué? No, no, no alcanzo a ver que dice, nada más es rompe algo, pero no alcanzo a terminar de leer. A ver, vámonos con Furia Dragón para bajarle 40. Y pues miren, venía a Braillip. Híjole, lástima Braillip. Lástima. Vamos con Mordisco. Va a caer debilitado Braillip, en teoría. Perfectísimo. Primer Pokémon de Kali que cae debilitada. Vale por andar haciendo cambios. Viene Doomhawk. Vamos a hacer un cambio. Está envenenado. A ver, este, vamos con Rivali. Es que no sé qué me hizo. No, me quedo con Kroki. A ver, vamos con Furia Dragón. Persecución. Pensó que iba a ser el cambio. En esta ocasión no le salió. Perfectísimo, perfectísimo. Vamos con Mordisco. Y que gandalla. Utilizó Super Fusión. Vale. Y va de nuez. Va de nuez, compañeros. Le voy a bajar otro poco con Mordisco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, con Placaje. ¿Por qué no? ¿Cuánto le bajo con Placaje? Vale, Persecución de vuelta. No voy a cambiar. Híjole, yo lo que quería hacer era... A ver, ahora sí. Vamos primero con Furia Dragón. Viene la siguiente Super Fusión. Eso estaba presupuestado. Ya, ya... Ya me lo había imaginado. Vámonos con lo que es este ataque. Perfecto. Le quitamos más con Veneno. Vamos con Mordisco. Ah, vámonos ya directamente con Furia Dragón. Va a caer debilitado Tumhau. Perfecto. Siguiente Pokémon de Kali que cae debilitado. Sableau, ¿qué es eso? No sé qué se ha sableau, pero... Suena fuerte. Vamos con Patricio. Mi pareja de intimidadores, compañeros. A ver, ¿qué sableau? ¡Oh! Y es el... La evolución del caracol. Es la evolución de Turbo y está a nivel 28. ¡Aja la baraja, hermanos! ¡Aja la baraja! Es que aquí a quién saco. No sé si tenga ataques de tipo especial. No sé a quién sacar. A ver, vamos primero con Efren. A ver si no me lo revientan, hermanos. Vamos con Efren. Espero no me lo revienten. Y si me lo revientan, me voy a quedar sin el Pokémon. ¡Bomba Fango! ¡Oh! 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 Tuve un pequeño... ¡Me dieron náuseas, hermanos! ¡Ja, ja, ja! No, creo que... Creo que... ¡Éntrale, compañero! Bueno... Aquí inclusive pude haber sacado a Rivali. Intimidamos al Sableo. ¡Qué bueno que falló el Bomba Fango! Vale, vuelvo a ir con Bomba Fango. No me afecta ahora. Donde tengo un ataque de rayo, me va... Me va a doler tanto. Vamos con Furia Dragón. Vale, casi la mitad. Hace fortaleza. Está bien. Venga, Furia Dragón de vuelta. Hidropulso. Lo vamos a aguantar. Vale, se me activa la Valla Aranja. ¡Huria Dragón! Venga. ¡Adiós a Sableao! Que es el Pokémon más fuerte, que es el nivel 28. Yo me estoy divirtiendo. Viene un... Caradá... Caradalm. ¿Qué es un Caradalm? Si quiero cambiar... Ya se la sabe, ¿no? Vamos con Patri. Que es un Caradalm. ¡Oh! La evolución de la... ¡Ja, ja, ja! La evolución de Cocarán, mis hermanos. Otro nivel... Pensé que era el más fuerte y no. Tiene dos niveles 28. A ver. Croqui, intimídamelo otra vez, por favor. Hermanos, Caradalm. Intimidado de vuelta. Tiene martillazo. Tiene ataques bastante potentes. Bucla Arena. No nos pega. ¡Ay! Carajo, 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 carajo. Me voy a acabar. ¡Juria Dragón! ¡Ja, ja, ja! 40 peces son 40 peces. ¿Vale? Hoja duda lo tengo que aguantar. Está intimidado. Sí, sí, sí. Pero espérenme. Espérenme. Antes de que pase cualquier otra bendita cosa. Tú ya utilizaste dos super pociones. Voy a utilizar una super poción para Croqui. ¿Vale? Perfectísimo. Maldición. Se sube la defensa. Se sube el ataque. Estaba doblemente intimidado. ¿Vale? Entonces. Voy a tratar de reventarlo en tres. ¡Furia Dragón! Me quedan efectivamente tres nada más. Dos más compañeros. ¡Hoja aguda! Croqui. ¿Lo aguantas, verdad? Croqui. Perfectísimo. Hermanos. ¡Furia Dragón! Último. Y creo que ya le ganamos a esta bendita líder de gimnasio. A ver. Croqui. Llega a nivel 27. ¡Perfecto! Le ganamos a Cali. Mis hermanos. Tenemos el tercer gimnasio. Tenemos la tercer medalla. ¡Qué bárbaro! Ese bendito coco me sorprendió. Y me encantó, carajo. Un gran combate. Tiene realmente fuerte. Tiene esta medalla marea. Vale. Pues ahí está. Tenemos la medalla marea, mis hermanitos. Tercer medalla de la región de Tandor. Perfecto. Y tenemos hidropulso. Como canarios, no. Ahora. Esta MT con tiradropulso. Es un poderoso ataque tipo agua que puede causar confusión. Usala las veces que quieras. Usare. Hermanitos. Tenemos la tercera medalla de lo que es esta medita región. Y después de haber hecho esto. Vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue este capítulo. Si es así, por favor, ya saben. Apóyanme con un buen like. Compártanme el video. Suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden. Activar la campanita de notificaciones. Para que cada que suba videos. Ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte de mientras. Esto no soy Edmungaure. Un fuertísimo abrazo. Y nos veremos el día de mañana. Con un capítulo más de Pokémon Uranium Nuzlocke. Cuídense. Ya. 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 Ya.